A continuación, Vivir en Condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelixe Cortés. Miembros de Junta que no han rendido cuentas y se postulan nuevamente. Recientemente me preguntaron sobre qué argumentos legales se podrían utilizar para limitar la participación de propietarios que han formado parte de juntas anteriores y no han rendido cuentas claras ante la comunidad y adicional a ello se demostró desvío de fondos. Esa fue la pregunta que me hicieron. Bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro. Soy Yelixe Cortés y empecemos recordando que la Junta de Condominios es un órgano de obligatorio funcionamiento en los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Eso lo vemos en el artículo 18 de la ley. ¿Y por qué cito esta norma? Cito esta norma porque si bien es cierto que la misma establece una obligación de funcionamiento de la Junta, revisamos que no se establece una sanción por no conformarla. Entonces, si nosotros revisamos nuestra ley, recordemos que data de 1958 y tuvo una ligera reforma por allá por el 83, si la revisamos, ni siquiera asistir a las asambleas es una actividad obligatoria. En la norma no hay ningún artículo que establezca la obligatoriedad de asistir a las asambleas, como sí sucede en la legislación chilena, por ejemplo, que dispone que todo copropietario estará obligado a asistir a las asambleas respectivas, bien sea personalmente o debidamente representado. Y por otra parte, tenemos también como referencia la recién reformada Ley de Propiedad Horizontal de Panamá del pasado 14 de febrero de 2022, que establece que los propietarios serán responsables en lo referente a la participación, teniendo como mínimo, entre otras, asistir de manera obligatoria a las asambleas. Y establece de una vez una sanción de multa de un mínimo del 20% de la cuota de gastos comunes, porcentaje que podrá ser aumentado inclusive por la asamblea. Dicho esto, podemos decir que tampoco conseguimos en nuestra ley una norma que obligue a los copropietarios a tener su turno, por decirlo así, frente a la Junta de Condominio. Como sucede en la legislación española, para irnos un poco más allá de nuestra región con este ejemplo. Entonces, hago referencia a todo esto para explicarles por qué reina la apatía y por eso es que los miembros de Junta de Condominio resultan ser siempre los mismos. Son juntas que repiten una y otra y otra vez. Son reelectos porque, bueno, así lo permite la Ley de Propiedad Horizontal, pero va pasando el tiempo y tenemos ese supuesto de la pregunta que hicieron. De aquellos que no rinden cuentas, son esos los que se vuelven a postular. Y a falta de interesados, pues quedan los mismos. ¿Quedan ellos mismos otra vez en la Junta? Así no hayan rendido cuentas en los periodos anteriores. Esto es una realidad lamentable que viven los condominios en Venezuela y obedece a lo que acabo de señalar. ¿Cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es que se presente el informe de cuentas ante la comunidad. Eso es algo en lo que debemos trabajar siempre. Todo aquel que maneja fondos ajenos o que le son comunes tiene obligación de rendir cuentas. Y eso lo hacemos ¿cómo? Lo haremos anualmente ante la Asamblea de Copropietarios legalmente convocada. Nosotros como copropietarios estamos en el deber y en la obligación de pedir la convocatoria de asamblea para tratar este punto de rendición de cuentas. Somos nosotros los que debemos insistir en que se lleve a cabo esa asamblea para recibir informe de las cuentas administradas en nuestro inmueble. Ahora bien, y con esto me despido de este encuentro de hoy y en relación con este tema. Habiéndose comprobado desvío de fondos, mala administración y cualquier otra circunstancia donde se hayan establecido sanciones y responsabilidades por parte de las autoridades competentes, es decir, decisiones tomadas por los órganos de administración de justicia, bueno, será por ese periodo acordado en esas eventuales decisiones donde se pueda limitar el ejercicio de estos cargos. Es una decisión que debemos tener de la autoridad competente que generalmente las medidas que se toman, bueno, es que se inhabilita para el ejercicio de esos cargos por determinados periodos, dependiendo de la gravedad del asunto decidido. Nosotros los particulares no somos los que podemos prohibir o limitar o en todo caso condicionar este derecho porque no ostentamos autoridad para hacerlo. Bueno, dispone el artículo 138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Estos propietarios pueden postularse nuevamente a la conformación de este órgano. ¿Será la Asamblea en todo caso la que no los debe elegir para un nuevo periodo? No hay otra respuesta. Es la misma comunidad la que no debe elegir una junta con un propietario que antes formó parte de este órgano y no rindió cuentas a su comunidad. Pero resulta que lo que vemos aquí es que la comodidad es la que siempre sale ganando en los condominios. Gracias a todos por acompañarme hoy. Reciban un cordial saludo. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa?